Efecto con jabón más pintura térmica. Lo primero que debes hacer es utilizar una pintura termocrómica que cambie de color con la temperatura. Luego vas a agregar jabón de losa sobre la superficie en el patrón que tú desees. Posteriormente vas a recubrir con el color contrastante, es decir, que se note de mejor manera uno sobre otro. Y luego de que esté seco, lavas el jabón que ha servido de plantilla y da este maravilloso acabado. Califícalo de 1 a 10, su facilidad, practicidad y sobre todo su nivel de originalidad.